hola qué tal amigos de youtube yo soy tondernay y en este vídeo te estaré enseñando una forma segura de cómo ganar con el point totalmente gratis sin necesidad de usar tarjetas de crédito sin necesidad de usar tu dinero si quieres saber cómo ganar con point totalmente gratis quédate en este vídeo que te lo voy a explicar rápidamente bueno miente como todos sabemos el con móvil se acaba de actualizar y trajo un montón de cosas nuevas entre ellas el modo zombie que para mí ha sido una de las mejores cosas que ha traído el con móvil desde hace muchas temporadas atrás y también debido a esta nueva actualización activision o con móvil va a estar regalando con point totalmente gratis a través de un sorteo y muchos estarán preguntando qué tengo que hacer para participar en este sorteo pues le estaré explicando los pasos que tienen que seguir para poder participar en este sorteo el único requisito que van a tener que cumplir es tener una cuenta de disco porque lo van a realizar este sorteo mediante disco si tienen esa cuenta van a seguir estos pasos que les voy a decir y ya van a poder estar participando para un total de 560 con point y las posibilidades de poder ganar van a ser de 10 ya que van a seleccionar a 10 personas que participen en el sorteo así que mi gente vamos a tener muchas posibilidades de poder ganar y como vamos a participar van a seguir estos pasos que les voy a estar mostrando ahora mismo en pantalla y va a entrar en disco oficial de con móvil que lo voy a dejar en la descripción de este vídeo bueno mediante una vez que entremos al disco de con móvil nos va a salir de esta pantalla que vamos a hacerla vamos a cambiar y vamos a ir a la opción que dice giga way ahí la estamos viendo debajo de community entramos en esa opción y una vez que entremos ahí nos va a salir el sorteo premium bar el paz ahí no está saliendo prácticamente la cantidad y el season en donde lo están realizando este sorteo y que vamos a hacer para participar va a durar cuatro días y para participar le damos enter y nos va a salir de esta pantalla que se me salió en la parte abajo ya con esta opción ya estaríamos participando para el sorteo bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que todos tengan suerte y nos vemos en el siguiente vídeo